¿Qué tal gente de YouTube? Estamos en un nuevo video para el canal Hoy venimos con la Shookies de la respiración de la nieve Y he traído la cuenta más maxillada y más trauma de nieve que conozco Como se pueden dar cuenta ya trae el título de Master of the Snow Tiene maestría al 250 de nieve Y muy importante, yo sé que dije que en la Shookies no iba a mostrar PvP's Pero exclusivamente en este voy a mostrar PvP's ¿Por qué? Dos motivos muy rápidos Uno, esta respiración no tiene combos Pero todos los ataques tienen una utilidad super rota Entonces, en vez de mostrarles combos, les voy a mostrar PvP's que hice Para que vean cómo se utiliza la respiración Ya que no es de combos, es de atacar, postura, atacar, alejarse, prepararse Postura, contraatacar, postura, ataque Así se juega esta respiración Y para mí es la mejor respiración para PvP Estuve haciendo un chingo de PvP's Un montón de usuarios se me desconectaron Un montón de usuarios me insultaron Y otros usuarios iban tan laggeados que era imposible cambiarlos Y hubo un PvP muy importante con alguien que tenía más de mil victorias Que era literalmente a caza Era super rápido Ese wey super trauma, la neta Y la neta lo carrió a ser demonio Porque le estaba dando la madriza de su vida Quiero recalcar que yo no juego Project Slayer No juego Project Slayer diario Llevaba sin tocar Project Slayer Desde mi última Showcase Entonces, para que se den una idea Que yo no juego Project Slayer No me gusta el competitivo de Project Slayer Ni me gusta el PvP Pero bueno Si no hay que decir Comencemos con la Showcase Y bueno, para comenzar La Showcase tenemos Ligered Frost El primer ataque es un ataque muy sencillo Como muchas respiraciones tiene Es simplemente un salto Y donde apuntas PUNK Da el impacto Como cualquier otra respiración Y es para llegar al rival de distancia Para tratar de huir del rival Y como extensor no sirve tanto Porque trae un endlag Al inicio trae un endlag Por más que lo spamez muy rápido Miren Ven que prepara la espada Y luego salta Eso se le llama endlag Entonces trae un endlag al iniciar Que no sirve para extender combos A menos que estés peleando Contra un usuario Muy malo ¿A qué me quiero referir? Que no sirve para extender combos Ejemplo Voy a hacer un combo aéreo Voy a alejar a la persona Para que vean que es Muy Pero muy complicado Llegar al rival O miren Incluso Sin combo aéreo Que el combo aéreo Traba un poco más en el cielo Miren L R R L R L L Ven que tarda media hora Y ven que se le quita Lo De lejos al enemigo Se le quita porque trae muchísimo endlag Y es muy fácil escapar de él Así que nunca lo utilicen de extensor Solo utilicenlo para acercarse al rival Para intimidar al rival Y para meterle presión al rival Aquí está el rival Y yo les recomiendo que siempre que lo usen Quiten la cámara De hecho la respiración de nieve En mi opinión Se juega mucho Con la cámara desfijada Y con la cámara fijada En los PvP's que van a ver Son clips No son PvP's Porque no estaba grabando con OBS En los clips que van a ver Van a ver que yo varía mucho Entre soltar la cámara Y luego volver a poner la cámara El siguiente tag que tenemos chicos Es Frostpad La verdad el Frostpad En mi opinión Es buenísimo Espero haber grabado clip Donde lo utilizo a cada momento El Frostpad Como se pueden dar cuenta Solamente te mete debajo del piso Y como se dan cuenta Lastima al rival El chiste de Frostrap Es llegarle al rival Y saltar Para stunearlo Si la persona te está metiendo presión Puedes brincar con un Layer of Frost Y digamos que no le das No digamos que estás así Tiras un Layer of Frost No le das Entonces rápido te metes con esto Pum Vieron Y continuas el combo La verdad dirán No acta No jala Así me estaba papeando A la casa de mil victorias Literalmente No se esperaba Que estuviera utilizando El Frostpad En cada momento Creo que nadie utiliza Frostpad Para combatir Pero Frostpad En mi opinión Es de las cosas más rotas También después de Frostpad Puedes usar el Frozen Desert El Frozen Desert Es un ataque en área Pues como es un ataque En área Como tal Simplemente utilicenlo Cuando al rival Lo tengan rodeándolos O tengan respiraciones De gran velocidad Por ejemplo Pelé contra un usuario De Nezuko Que ya ven que Nezuko Corre y te mete un chingazo Con la mano Y a cada rato Me rodeaba Y la única forma De combatirlo Era Frozen Desert Literalmente Para estarlo alejando De mi Como vuelvo a recalcar El Frozen Desert Como combo aéreo Puede ayudarte Si siempre y cuando No tengas otra postura Pero ahorita les voy a decir Que posturas son muy recomendables En combos aéreos Luego tenemos el Frost Now Este Frost Now La verdad Es un ataque No con mucha área Pero si trae buena distancia Aparte te aleja al rival También puedes llegarle Como vuelvo a comentar Con un Layered Frost Sin embargo Por lo general Trae enlaje Entonces Solo vas a poder hacer eso Contra gente no experimentada Contra ceros muy experimentados Como la casa que peleé Me era imposible Entonces tuve que idearme Mil estrategias Para poder pelearle Pero como vuelvo a recalcar Realmente Es muy cool Este ataque Por ejemplo Incluso para alejarlo Nada más Pum Ya tratas de llegarle luego Si no le pegas Pues acá Pum ¿Vieron? La verdad La respiración de nieve Una vez aprendes a jugar con ella Pua Quiero aclarar algo La respiración de nieve Es fluida Si tú te trabas Para tirar un ataque Imposible No hicieron cuenta Lo que hice ahorita Tipo Saco esto Alejo al rival Brinco con una R Y instantáneamente Voy con el Frozen Path Miren Hacemos esto Pum Nos metemos No necesito Dan cuenta que Apenas salto Me meto con el Frozen Path Si no le das al rival Con Layered Frost Yo te recomiendo Que inmediatamente Te metas con Frost Path Porque cuando no le das El rival va a venir a ti Tú activas Frozen Path El rival se acerca Le das un chingazo Desde abajo Lo sacas Y lo puedes extender Como más te guste Prácticamente Incluso pues Podrás utilizar el Frozen Desert Como para hacer eso Pues para Simplemente stunearlo Luego le llegas Desde otra perspectiva Y lo atacas Luego tenemos Ilusory Storm Este ataque es Muy pero muy bueno Este ataque es de los mejores Ataques que hay De nieve Y en todo Project Slayer ¿Por qué? Es un ataque que tiene Cero Enlag Y si tú lo spameas Cuando te están Combiando Lo sueltas ¿A qué quiero referirme? La única La forma para tirar El Ilusory Storm Es simplemente Un mil segundo Que el rival te suelte De su combo Ya lo combiaste Cuando el rival viene a ti Ilusory Storm Cuando no sabes Dónde está el rival Ilusory Storm Cuando el rival Te stunea y te aleja Ilusory Storm Voy a dar un ejemplo Miren Aquí hay un demonio Voy a dejar que me Combee Y voy a dejar que me Meta todo un M1 Completo Van a hacer esto Miren Te tira Rápido a la C Vieron El Ilusory Storm Es tan bueno Y no tiene nada De elaxe Tira instantáneamente Apenas el rival Te suelta por un segundo Que es Uff Buenísimo Se dieron cuenta Que el rival También me puso en Ragdoll Y la forma en la que le llegué Fue apenas me levanté Me metí con Frozen Path Esa es otra súper técnica Con nieve ¿Por qué? Con nieve Siempre tienen que estar activos Número 1 Es la respiración Que gasta menos respiración Es la respiración Que gasta menos estamina Es la respiración Con menos cooldowns Por esa razón La respiración de nieve Es la mejor para PvP No hay ninguna otra Tan buena como nieve Para PvP Y luego tenemos La ultimate La ultimate son Un hit Y dos hit Teler elegidos Entre comillas Porque a veces no se dan Por ejemplo La mejor forma de utilizar La ulti Es en un combo aéreo Si quieres dar completo El combo Como sería LRLRLL Ulti Y pum pum Le llegan dos espinazos ¿Vieron? También la ulti Pueden utilizarla A distancia Mientras el rival Está a lo lejos Pero no la recomiendo Tanto Yo la verdad La ulti Solo la recomiendo De extensor La ulti sirve Para finalizar Y extensor Bueno No como extensor Sino de que Tipo Te vas para arriba Un Frozen Te vas para acá Un Frozen Dece Te acercas para acá Otra vez Un combo aéreo Y ahí Pum La ulti La ulti No la utilicen Para daño de distancia No la recomiendo Porque para empezar Pierden un hit Es de las ultis Más débiles De top raid Slayer Pero Te mete un parote Miren ¿Vieron? Lo finaliza el NPC Ahorita tuve que meterle Doble postura al NPC Para matarlo Pero realmente Siempre que tengan la ulti Tírenla Porque es la ulti Que gasta menos respiración Menos estamina Y tiene un cooldown Parecido a las otras Entonces No, creo que tiene un cooldown Igual a las otras Pero esta no te malgasta nada Por ejemplo Si tú eres demonio Y tiras una ulti De un demonio Te gasta toda tu estamina Si tú eres Slayer Y tiras una ulti Te gasta mucha respiración Y esta ulti No te gasta casi respiración Ni estamina Entonces Esta ulti Siempre que la tengas Espameala Siempre que tengas A un rival En un combo aéreo Espameala Si ya está a punto De cargar el cooldown De la ulti Busca algo Para extender Por ejemplo esto Y luego vuelve a salirte Para arriba Y ahora si lo tiras También puedes llegarle Con un Frozen Pad Después de la ulti Pero con un Layer Esfrost Pero vuelvo a recalcar Layer Esfrost Tiene un pequeño Enlag Que a veces funciona A veces no La verdad La respiración de nieve Es mi respiración favorita De Project Slayer Para PvP No hay ninguna Que la supere en PvP En mi opinión Bueno Como se pueden dar cuenta Aquí con Layer Esfrost Estoy metiendo Demasiada presión Al rival Siempre estoy llegándole Al rival Para comenzar combos Aquí hay diferentes clips Donde lo estoy utilizando Donde tengo la cámara desfijada Para hacer menos sospechas Al rival Que voy a saltar Con el Layer Esfrost Y como se pueden dar cuenta Que ahí siempre me funciona El salto combo Salto combo Pero como se pueden dar cuenta Siempre estoy llegando Con Layer Esfrost De salto en salto Luego tenemos el Frostpad A este usuario Que terminaron un usuario de nieve Me lo estaba ching y ching Con el Frostpad Siento yo que es Esa la persona A la que mejor se lo utilice Entonces quiero que lo vean De ejemplo Como me alejo del rival Como hago Como que voy para atrás Me meto en Frostpad Y otra vez vuelvo para enfrente Como estoy Truqueando al rival Dando vueltas De hecho El me quiso copiar el Frostpad Porque no lo utilizo En todo el PvP Hasta que vio Que yo lo estaba Utilice y utilice Literalmente me lo quiso copiar El perro Y me alegra que haya aprendido Algo de mi Porque pues mínimo Se fue con un aprendizaje Después de este PvP Luego el Frozen Desert Si se pueden dar cuenta Simplemente lo estoy utilizando Para extender combos Para alejar al rival de mi Para cuando me rodean Para cuando el rival Está haciendo un cagador de cosas El Frostpad Vuelvo a decir Es un daño en área Es muy pequeña el área Si Pero cuando ya tienes al rival Muy cerca Y lo sabes utilizar bien Lo alejas Lo deja mucho tiempo en el aire Que te da tiempo De posicionarte En el lugar de la otra persona Y seguir extendiendo El Frozen Now Si se pueden dar cuenta Siempre estoy alejando Al rival con él Y cada vez que lo alejo Aprovecho O para tirar Un Layered Frost O para tratar de acercarme Con el Frozen Path O simplemente Para tomar aire Volver a respirar Y rincomporarme de nuevo En el combate Después de tirarlo Luego el Illusionary Storm Realmente saca muy buen daño Tiene muy buena área Pero ya les digo yo Lo estaba combinando Con el Snow Tice Vortex La Ultimate Para que me diera tiempo Del cooldown De la Ultimate Pero el Illusionary Storm Utilicenlo más Después de que les meten Un combo Siempre Apenas te suelta Por un 1000 segundos El enemigo Puedes meterle Un Illusionary Storm Siempre Porque se activa Instantáneo Aparte te da defensa Petra Y prácticamente es Instantáneo Bueno te pueden golpear Mientras lo estás tirando Pero el rival Sigue estuneado En los 3 hits Y ya puedes acercarte tú Y llegarle como si nada Y luego la Ultimate Como se dan cuenta Siempre la utilizo De finalizador Siempre la utilizo En combos aéreos Y si se dan cuenta Realmente La respiración de nieve Es buenísima Para PvP Buen ataque Buenos ataques A distancia Buen ataque En área Ataques rápidos Gasta muy poca respiración Gasta poca estamina Muy buenos Cooldowns Muy buen daño Y es la respiración Más versátil Puedes pelear muy bien A corta distancia Como a larga distancia Gasta tan poquito Que es ultra buena Entonces Esto sería todo Por las chukis De este video Espero les haya gustado No olviden dejar su like Y suscribirse Que apoyan bastante Y no que no es que decir Que los espero en el siguiente video O en el siguiente Directo Adiós No olviden si no olvidenitta No olviden salvar cinco Son de Business